El Ayuntamiento de Segovia avanza hacia la aprobación de los presupuestos más madrugadores de la etapa de Clara Luquero en la Alcaldía. El PSOE ha elaborado un consenso con su socio de gobierno Izquierda Unidad y queda en remates con su socio de programa Podemos Eco, que no definirá su voto hasta principios de la siguiente semana. Hoy se ha presentado el borrador con 67,4 millones de euros, con 5 para inversiones. Definen esta cuantía de equilibrada, realista y participativa. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y el Ayuntamiento también ha presentado los actos con motivo del día para la lucha contra la violencia de género. También lo ha hecho la Diputación que celebrará el lunes el acto central visibilizando el papel de las artes escénicas en clave femenina. El Ayuntamiento también celebrará el acto central en la Plaza Mayor el mismo día 25. El edificio de la Seguridad Social acogerá el 27 y 28 de enero un macrojuicio ante la falta de espacio en la Audiencia Provincial para acoger a 50 acusados. Es la operación Aquileo por una red de cobro fraudulento de prestaciones en el año 2012. El Banco de Alimentos espera alcanzar las 25 toneladas en la gran recogida en nuestra provincia. Cerca de 200 voluntarios están hasta mañana presentes en supermercados e hiper de Segovia y provincia. Productos solidarios que irán destinados a ayudar a casi 2.500 segovianos. Hoy hemos visitado la Sala de Santa Catalina de la Catedral donde se ha abierto el sepulcro del infante Don Pedro. Se han hallado huesos que permitirán conocer la edad real de este joven. Balomano Nava espera conseguir este sábado el primer triunfo a domicilio. Se lo contamos en los deportes. El equipo que dirige Dani Gordo visita al Benidorm que cuenta con un punto más en la clasificación que los naveros. El objetivo es finalizar el año de la mejor forma posible por delante 5 partidos en apenas 20 días. Jornada difícil para la segoviana en tercera en su visita al Real Burgos que llega en racha. Los de Manu González juegan el domingo por la mañana. La granja por su parte recibe este sábado a las 4 y media al Bupolsa en el campo del hospital. Ayer ya les avanzamos que la Junta apuesta por un nuevo modelo de asistencia sanitaria en el medio rural. Se enmarca dentro de las 10 líneas prioritarias de actuación de la Consejería de Sanidad en concreto en el plan de relanzamiento de la atención primaria. Los objetivos de este nuevo modelo de asistencia sanitaria son mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. Dar respuesta a la nueva situación y necesidades sanitarias que han surgido en el medio rural. Como la dispersión, el envejecimiento, la despoblación para garantizar las competencias de los profesionales. Además de optimizar el tiempo de los profesionales sanitarios en los nuevos centros rurales agrupados. En los que seguirán aseguran una serie de criterios geográficos, climatológicos y demográficos. Valorar la implantación de modelos que se basen también en los cuidados. Tenemos una población envejecida que necesita cuidados. Es decir, necesita asistencia médica pero también atención de cuidados por enfermería. Y necesitamos modificar las zonas básicas de salud de una forma más ágil. En cuanto a organización de la atención primaria, se redefine el papel de los profesionales. Se agrupe en consultorios, se potencie y se ajuste el transporte a la demanda. Se redistribuye adecuadamente las cargas de trabajo. Se realice un estudio y se redimensionen las necesidades de atención continuada en el medio rural. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. Equilibrado, realista y participativo. Así define la alcaldesa de Segovia los presupuestos del Ayuntamiento para 2020 que ha presentado esta mañana junto a su socio de gobierno. Ascienden a 67,4 millones de euros con 5 destinados a inversiones reales. El portavoz de Izquierda Unida destaca el carácter social de las cuentas municipales. Un presupuesto que PSOE e Izquierda Unida presentan como fruto de un buen trabajo conjunto entre los socios de gobierno y también con el grupo de Podemos Equo y que tiene como eje fundamental a la persona. Se recauda dinero para prestar servicios que son necesarios para nuestros ciudadanos y para la marcha de la ciudad. Estos presupuestos se han hecho pensando la gente, pensando los barrios, con una preocupación por el medio ambiente, por la emergencia climática que cada vez es más acuciante y también son unos presupuestos de un claro carácter social. El presupuesto asciende a 67,4 millones de euros, un 3,2% más que en el presente ejercicio con 5 millones destinados a inversiones reales. Equilibrado, bastante realista, participativo. Un presupuesto que nos va a permitir mantener y mejorar los servicios públicos, intervenciones de mejora también en varios espacios públicos. Nos va a permitir continuar apoyando al tejido social. El capítulo de personal supone más de 24 millones en gastos. El de bienes y servicios supera los 23 y a los programas del asociacionismo se destinan 8 millones. Entre las inversiones más destacadas, las destinadas a pavimentación de calles, el ascensor entre San José y El Palo, el edificio CIDE para amueblar zonas comunes y liquidar la obra, urbanización de calles en San José, la climatización de la casa consistorial o la mejora de la red de abastecimiento. La falta de espacio en la audiencia provincial obligará a trasladar un macrojicio a la sede del INSS. Se trata de la operación Aquileo en la que se detuvo a 60 integrantes de una trama dedicada al cobro fraudulento de prestaciones por desempleo y ayudas a familiares. En el año 2012, la red expedía contratos falsos a extranjeros y realizaba altas ficticias en la seguridad social que posteriormente utilizaban para cobrar el paro y regularizar la situación de los inmigrantes en España. Se estima que el total de lo defraudado por la trama asciende a más de un millón de euros. Según publica el día de Segovia, el juicio se celebrará los días 27 y 28 de enero en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social al contar con casi 50 acusados. La Asociación en Defensa del Sector Resinero ha emitido un comunicado en el que defiende el futuro de la resina y su función clave en el medio rural. Su presidente, el exsenador y exalcalde de Coca, Juan Carlos Álvarez, asegura que no entiende la polémica en torno a los precios que caen siempre en otoño y que tienen un futuro esperanzador en el sector. Afirma que de la resina se pueden extraer varios productos como el Aguarras y que la provincia de Segovia se obtiene un 29% de cantidad por kilo más que en el resto del mundo. También que no se van a revisar los contratos firmados con las industrias, excepto con una. Álvarez asegura que la polémica suscitada por unas declaraciones intencionadas tenían únicamente motivos económicos. La Diputación centra su campaña de concienciación contra la violencia de género en las artes escénicas bajo el lema No seas espectador, actúa. El lunes el Teatro Juan Brava cogerá una gana en la que se van a manifestar diferentes artes escénicas, un evento dirigido por la monologuista Sara Escudero que podrán ver aquí en la 8 de Segovia el viernes 29 a las 10 de la noche. Los cuatro CEAs de la Diputación Provincial han atendido en el presente año a 105 nuevos casos de mujeres que han sido víctimas de violencia de género. 46 en San Ildefonso, 29 en Cuellar, 17 en Cantalejo y 13 en Pradena. Creemos que obedece en parte a que pueda haber manifestaciones violentas, pero también en parte a que nosotros hemos formado a los técnicos de intervención comunitaria en materia de violencia de género y de igualdad. Recibiendo desde atención social hasta siendo derivados a un centro de emergencias o a casas de acogida. Los CEAs han celebrado estas semanas atrás talleres dirigidos a la prevención de la violencia de género y los actos culminan con la jornada central en el Teatro Juan Bravo el lunes 25 con un guiño a las artes escénicas como en este diseño de Mónica Carretero. Pues permita lo que refleja también la imagen y es que la gente no se quede sentada, sino que se movilice y actúe. Las sillas están libres porque la gente está interactuando entre ellos en el jardín. Una gala que estará dirigida por la monologuista Sara Escudero y que contará con la bailarina Lola Eiffel y las actrices Rosa Puga y Camila Almeda. Ellas cuatro, cada una en su especialidad, ofrecerán una pequeña muestra de su trabajo con un monólogo, un breve espectáculo de danza y una obra de microteatro en torno a la igualdad. Esta gala podrán verla íntegra aquí en la 8 de Segovia el viernes 29 a las 10 de la noche. Y con la apertura de una exposición en el centro de San José comienzan este viernes los actos organizados por el Consejo Sectorial de la Mujer de Segovia con motivo del día contra la violencia de género. Incluyen una jornada el lunes sobre violencia de género en comunicación y relaciones de pareja, publicidad, noticias y webs porno y otra el martes en las que se hablará de salud y violencia de género. El lunes la fachada del Ayuntamiento lucirá un gran enlazo morado y en distintos puntos de la ciudad se van a colocar postes informativos sobre las señales de riesgo. El acto central se celebrará en la Plaza Mayor el lunes por la tarde y después Cruz Roja divulgará su campaña El amor construye no destruye. Que pone el foco en el amor romántico, trata de dotar de herramientas a infancia, juventud y población general para la detección de conductas violentas dentro de la pareja y además la difusión a través de redes sociales de situaciones en que se naturaleza e invisibiliza en conductas que sí son una agresión. Al día 25, a las 5, en el evento que vamos a hacer en la Plaza Mayor, porque no son para esas mujeres que están con violencia de género, somos todos que las tenemos que apoyar, a esas mujeres. La concienciación también ha sido uno de los ejes de la Semana Solidaria en el Colegio Santa Eulalia. Este viernes han finalizado las actividades celebradas en los últimos días con la visita de la protección de animales animales. Durante la semana han recogido mantas, cojines y comida para este colectivo que hoy ha acercado su labor a los escolares. También les han dado algunas claves a la hora de cuidar una mascota, una última actividad enmarcada en el proyecto a beneficio de la ONG Save the Children. En el centro es desde hace 12 años embajador de los proyectos de esta asociación en todo el mundo. Si desde pequeñines a los niños les educamos al amor, al respeto a los animales en particular y a la naturaleza en general, yo creo que a la larga tendremos un mundo más, iba a decir más humano o menos humano, pero un mundo mejor. Concienciar a los niños, a las familias y ayudar un poco a los demás, y esas cosillas. Son ya 12 años los que creo que llevamos trabajando, empezamos con la carrera solidaria y luego se generó todo esto en torno a ella. Son ya muchos años los que llevamos recaudando el dinero que podemos para ayudar a todos los proyectos que ellos tienen allí en los países más necesitados. El Banco de Alimentos de Segovia celebra esta mañana la gran recogida en la que esperan alcanzar las 25 toneladas de producto. Nos vamos hasta uno de los supermercados donde está Victoria Domínguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí la mañana ha sido relativamente tranquila, aunque también es cierto que se han llevado una grata sorpresa los voluntarios porque ha habido una pareja que les ha entregado todo un carro lleno de alimentos. Son 200 los voluntarios que hoy y mañana se reparten por los supermercados e hipermercados de la capital y también de la provincia para esta gran recogida de alimentos con la que quieren alcanzar las 25 toneladas. Se puede contribuir aportando alimentos navideños, aceite, arroz, azúcar, conservas, dulces, harina, leche, legumbres o productos de limpieza e higiene. Quieren ayudar a 2.500 personas en nuestra provincia ahora que se acercan las fiestas navideñas. Poquito a poquito se hacen muchos buchitos porque llegan estas fechas y todos llegamos a casa, tenemos nuestro frigorífico con una cosita u otra u otra y hay que volver un poquito la vista atrás que hay tanta gente que no tiene nada. También les contamos que las obras de restauración de la capilla de Santa Catalina de la Catedral han sacado a la luz un cofre con huesos y varias prendas del siglo XIV pertenecientes al infante Don Pedro, un hallazgo que puede dar más precisión sobre la edad en la que murió al caer del Alcázar el hijo de Enrique II. Cuentan las crónicas medievales que en 1366 el infante Don Pedro con poco más de 10 años caía desde un adarbe del Alcázar y tras él se suicidaba de la misma manera su cuidadora. Sus restos se enterraban por deseo de su padre Enrique II en el coro de la antigua catedral y desde ahí se trasladaban a la nueva. Él lo coloca aquí en esta capilla denominada Santa Catalina. Lo mismo que otros restos que son trasladados de la antigua catedral, los restos de María del Salto, de obispos, etc. 653 años después los trabajos de restauración han obligado a levantar la losa de su tumba y el contenido del cofre hallado en su interior puede contradecir la edad apuntada en los relatos y en la efigie de la propia tumba. En primer lugar había una especie de faldón que sí que está bastante deteriorado pero luego había un vestidito con sus botones entelados precioso en tono azul y seda y debajo un cinturón que era en el que estaban enrollados los tres huesos que pensamos que podría pertenecer a un niño que no llegara ni al año de edad. Habrá que esperar a los resultados del laboratorio para saber si están en lo cierto y a la restauración de estas prendas medievales en Simancas para que los visitantes puedan disfrutar de este tesoro. Tiempo para el deporte. Una de las asignaturas pendientes de Balomano Navarra Liga Sovales conseguió su primera victoria fuera de casa. Mañana sábado se va a medir al venidor, rival directo en la lucha por la permanencia. Frente a frente estarán dos de las mejores defensas de la liga. Para Balomano Navarra comienza una fase muy importante de la liga ante rivales directos en la lucha por la permanencia. Mañana sábado el equipo navero se mide al venidor en un duelo en la parte media de la tabla. Bueno, es un equipo ya formado con sus jugadores claves ya adaptados al juego. Pero bueno, nosotros vamos a intentar luchar, como hemos hecho en todas las jornadas, e intentar sacar los dos puntos como sean. Venidor ocupa la sexta posición y su líder es el cubano de 38 años José Luis Paván. Sobre el papel será un partido a pocos goles ya que se enfrentan dos de las mejores defensas de la competición. Y luego yo creo que fuera de casa también es fundamental que haya dos o tres jugadores dentro de la plantilla que hagan el mejor partido de la temporada. Para poder sacar, para poder rascar ese punto que dice Paco, rascar esos puntos, hay que ser capaz de dos o tres jugadores hacer el mejor partido, uno de los mejores partidos de la temporada. El técnico navero quiere que sus jugadores mantengan la tensión competitiva. Con tranquilidad, con paciencia, sin ningún tipo de presión, que los jugadores tienen que disfrutar esto, que es que ellos son los protagonistas de esto y ellos lo tienen que disfrutar. Entonces tenemos que ir con ese pensamiento de competir. Balomano Nava busca su primera victoria a domicilio de la temporada. Este fin de semana hay un doble enfrentamiento entre segovianos y burgaleses en la tercera división dentro del grupo octavo. La segoviana visita el domingo por la mañana un Real Burgos en plena racha de resultados. La granja recibe en el campo del hospital Albupolsa. Hoy hemos conocido que la segoviana recibirá el Elche el miércoles 18 de diciembre en la Albuera, en Copa del Rey, a partir de las ocho y media. La segoviana viaja el domingo al campo del Real Burgos con la intención de quitarse la espina de la última derrota en liga y no descolgarse de sus más directos rivales. Al final somos conscientes que la liga es muy larga, que hasta prácticamente el final no se van a determinar los puestos de ascenso ni la clasificación en concreto. Entonces el hecho de que estuviéramos casi segundo ya parecía que mucha gente pensaba que cuando cogiéramos ese puesto ya iba a ser todo un camino de rosas. Pero queda mucho por delante, quedan partidos complicados y tendremos nuestros buenos y nuestros malos momentos. Lo que pasa es que hay que tratar de ser constante, levantarnos la derrota del domingo pasado y puntuar el domingo en Burgos, o mejor dicho que puntuar, ganar, para despejar todas las dudas. El Real Burgos es décimo en la tabla y lleva cinco partidos consecutivos sin perder, aunque curiosamente solo ha ganado un encuentro en casa esta temporada. Sí, el Real Burgos es un equipo que ha ido de menos a más, ha plantado cara a los equipos de arriba, ha sacado puntos y sabemos que no nos va a poner las cosas difíciles, pero bueno, fuera de casa estamos siendo bastante solventes y a partir de ahí queremos seguir con la misma línea. Por su parte el Club Deportivo La Granja recibe en el campo del Hospital Albupolsa. Los burgaleses son decimosegundos y han sumado dos triunfos consecutivos. El equipo de Miguel de la Fuente no puede dejar escapar más puntos en casa. El montañero segoviano Elías de Andrés ha inaugurado una nueva edición de las Jornadas de Montaña organizadas por el Club Aguacero, una especialista en la escalada en hielo que guía expediciones por todo el mundo. Las jornadas se van a prolongar durante todo el fin de semana. Un año más los amantes del mundo de la montaña pueden disfrutar durante estos días de ponentes de primer nivel en una nueva edición de las JOMOSE organizadas por el Club Deportivo Aguacero. El encargado de inaugurar estas jornadas ha sido el montañero segoviano Elías de Andrés para hablar del alpinismo como pasión y profesión. Entre Alaska en primavera normalmente, los veranos en Perú y los otoños en el Himalaya Nepalí normalmente. A veces cambia un poco a otro país pero ese es mi circuito casi fijo. Elías trabaja como guía de montaña por todo el mundo y es un auténtico especialista en la escalada en hielo. Es mi disciplina dentro del montañismo que más me llena, la que más me apasiona y la que se me da mejor. No sé por qué, pero la primera vez que escale en hielo sentí algo diferente. La verdad que el progresar en un medio efímero como es una cascada de hielo que en verano se derrite y no está ahí y el valerte de los crampones y los pilés, esas herramientas de metal que tienes que clavar en el hielo para progresar, es algo como místico y me da una satisfacción que no me da el escalar en roca, por ejemplo. Las jornadas se prolongarán a lo largo del fin de semana. Mañana sábado en el Salón de Actos de la Residencia Emperador Teodosio intervendrán a Isabel Martínez de Paz. Las jornadas concluirán el domingo con la subida al Chozo Aránguez. La segoviana Elvira Sastre llevó anoche su poesía hasta uno de los recintos culturales más destacados, el Palacio de los Deportes de Madrid, ahora Within Center. Era una apuesta personal junto a Andrés Suárez la de celebrar un concierto conjunto de poesía y música bajo el título de Desordenados, un evento exclusivo y único para ambos que han cumplido su sueño y que quizás pueda repetirse en otras ciudades en el futuro. Con la música de Andrés Suárez, con esa poesía también de Elvira Sastre les dejamos. Ya saben que van a poder ver hoy en la 8 de Segovia a partir de las 10 de la noche un programa especial desde la Feria Intour, desde la Feria de Turismo Interior. Con ello les dejamos. Gracias por acompañarnos. Vendemos tu casa en 60 días. Quercus Inmobiliaria. ¿Dónde se venden las casas? La combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva ha sido la formada por los números 3, 5, 11, 27, 34 y 37. El complementario el 40 y el reintegro el 6.